Hola que tal amigos, muchas gracias por estar en otro video más de Mi Pueblo Mi Corazón. En esta ocasión vamos a comer con la banda de la Colonia Vista Hermosa de Tototepet Guerrero. Vamos a disfrutar de nuestros sagrados alimentos, así que acompáñenos en este video donde conocerás qué tanto recorren las bandas para ir a comer. Además también conoce una de las bonitas tradiciones que es dar las gracias después de comer y corresponderles tocando con diferentes chilenas al ritmo de la música de la banda de la Colonia Vista Hermosa. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.